La Víspera de Año Nuevo Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar, contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar, contigo allá en la sabana ¡Vamos! Primera noche de enero, yo me felicite bien Primera noche de enero, yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené Cuando esté la noche lluviosa, cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené ¡Fuera! ¡Taparón! ¡Anda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¡Vale! ¡Venga! ¡Yopa! ¡Vagabundo! Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Jálale! ¡Au! ¡Pasa! ¡Candera, ma! ¡No, 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 ma! ¡Ay, cómo me compongo yo es el día de hoy! Como me compongo yo es el día de hoy Como me compongo yo es el de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma ¡Adiós! ¡Vagabundo! Ese es el grito, adentro J, buen party, ando Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta, ay también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta, ay también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta nuestra mentora Mi compadre Lorecito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorecito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola Alguien más me gusta, me gusta, tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola Alguien más me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay, vas de listón, no llores Por esa morena hermosa Ay, vas de listón, no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay, José Lito Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Ay, oye, José Lito Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Dale Dale Sopla Sopla José José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Su mujer de mí se enamoró Ay, José Lito Ay, José Lito Recuerda La vida muy risueña Mira, Toñito Quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme, Carlito Quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña Las mujeres que a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos Siempre les resulta lata Las mujeres que a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos Siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Mujeres Mujeres en el amor Se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca Se le afloja la boca Se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Eso, mujeres Las mujeres a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta nata Las mujeres a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta nata Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Debelejo, lo conocí Adiós Morenita, me voy por la madrugada La noche dijo el radio, ¿la vieron el liceo? Adiós Morenita, me voy por la madrugada La noche dijo el radio, ¿la vieron el liceo? Y como estudiante ya se va el calor Pa' que me recuerde que dejó un paseo Y como estudiante ya se va el calor Pa' que me recuerde que dejó un paseo Que te habla, el inmenso amor Ay, que llevo, un feliz corazón Ay, cantalo, con un lenguaje grato Ay, que tiene, la tierra de Pedro ¡Sopla, sopla! ¡Ale, soporta! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! Oye Morenita, te vas a quedar muy sola No quiero que me llores, porque me da dolor Oye Morenita, te vas a quedar muy sola No quiero que me llores, porque me da dolor K. Ola Sabana Caricol en centro y luego Fundación K. Ola Sabana Caricol en centro y luego Fundación Y entonces Tengo que meter en un diablo Que le llamamos T. Hay que correr A ti te pusieron ese nombre sin razón Porque ese no es el nombre a una mujer bonita A ti te pusieron ese nombre sin razón Porque ese no es el nombre a una mujer bonita Yo te hubiera puesto multiplicación Un dormito divino pero no bebita Yo te hubiera puesto multiplicación Un dormito divino pero no bebita Y a un ángel yo te hubiera pedido A su nombre a ti fuera el malito Y al cielo yo le hubiera robado A su nombre a ti fuera el malito ¡Wu-pa! ¡Wu-pa, wu-pa, wu-pa! ¡Wu-pa, wu-pa! ¡Wu-pa, wu-pa, wu-pa! ¡Wu-pa, wu-pa, wu-pa! Acordate moralito de aquel día Que tuviste no nos viste y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día Que tuviste no nos viste y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Me lleva él lo que lo llevo yo Porque se acabe la baila Porque es moda, le a mí no me lleva Porque no me da la gana En mi canto soy extenso A mí nadie me corrige En mi canto soy extenso A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Hoy sábado día es la Virgen Para cantar con Lorenzo Hoy sábado día es la Virgen ¿Qué criterio, qué criterio va a tener Un hombre yo meca como el Lorenzo Morales ¿Qué criterio, qué criterio va a tener Un hombre yo meca como el Lorenzo Morales? ¿Qué criterio va a tener si canta por los Cardonales? ¿Qué criterio va a tener si canta por los Cardonales? Me lleva él lo que lo llevo yo Para que se acabe la baila Ay, porque Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Yo tengo un hombre yo tengo un recaudo cero Yo tengo un recaudo cero para Lorenzo Miguel Yo tengo un recaudo cero para Lorenzo Miguel Que no me diga en butero ¿Qué más en butero es él? Que no me diga en butero ¿Qué más en butero es él? Muepa ¡Cómplala! Muepa Aullanita Párate, Leodoro, párate Este es un bonito cantar, un bonito cantar que le dijo un amigo Porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar como algún buen tesoro Es que para bien parrandear yo no encuentro de igual que a mi compa, Leodoro Oye, Leodoro, vamos a parrandear Oye, Leodoro, tengo aquí media botella de los hermanos, vamos al corruñado Oye, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, vamos a parrandear Oye, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, que a mi compa, Leodoro, a mi compa, Leodoro, lo vengo a sonsacar Y le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro, que se vaya a esquivar Oye, que con buena estimación, con buena estimación le dedico este canto Oye, Leodoro, quiero darle un traguerrón Para que de un jalón le reentregue en el alto Oye, Leodoro, vamos a parrandear Oye, Leodoro, vamos a parrandear Oye, Leodoro, vamos a parrandear Oye, Leodoro, vamos a rojiva, bebé, compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Oye, Leodoro, la cumbia va a empezar Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar veneno Si me sigue molestando, yo te diré que soy aqueno Si me sigue molestando, yo te diré que soy aqueno La cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, que lo llama la esperanza La cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, que lo llama la esperanza El panela está buscando Cuchillo pa' su garganta El panela está buscando Cuchillo pa' su garganta De Cienaga a Santa Marta, de Cienaga a Santa Marta Tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, pero no me he conseguido Enamorado de Claudia, pero no me he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me va a tomar veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me va a tomar veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy aqueno Si me sigues molestando, yo te diré que soy aqueno ¡Ai, ai, ai! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao! ¡Chao, chao ¡Chao, chao! 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 Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujetala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le metaba el rabo Borracha araña trevía ¡Vamos! ¡Ayer asustó a María! ¡Asá! ¡Cógela! ¡Fuerpa! ¡Allá hay, compadre! ¡Araña sabrosa! Es araña inteligente, es araña inteligente Es una friega pa' mi De pronto la vio subir, de pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente Es araña inteligente, es araña inteligente Es una friega pa' mi De pronto la vio subir, de pronto la vio subir Haciendo muestra a la gente La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujetala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le sentaba el rabo Borracha araña perilla Allí era junto a Amarilla La piña más dura Súbete a Coquela La piña más dura Súbete a Coquela El guarapo es peso Para que naquera El guarapo es peso A la piña que da El guarapo es peso A la piña que da El guarapo es peso A la piña que da Yo no tombo caña Que la tumba es viento Yo no tombo caña Que la tumba es viento Que la tumba es viento Paso movimiento Que la tumba es viento Paso movimiento Que la tumba es viento Paso movimiento La piña más dura La piña más dura Súbete a Coquela La piña más dura Súbete a Coquela El guarapo es peso A la piña que da Y el guarapo es peso A la piña que da Y el guarapo es peso A la piña que da Y el guarapo es peso Ay Yo compadre Yo de la cruz Yo no monto en aparatos Zumbadores que se cierren por el cielo Soy un hombre muy tranquilo Oiga a usted compañero Y tengo bueno mi espinazo Yo no monto en aparatos Zumbadores que se cierren por el cielo Soy un hombre muy tranquilo Oiga a usted compañero Y tengo bueno mi espinazo Porque la gente sigue comentando La tontería del Cerro Tablazo Porque la gente sigue comentando La tontería del Cerro Tablazo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que yo no voy en avión a Bogotá ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que yo no voy en avión a Bogotá ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que yo no voy en avión a Bogotá ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Opa! Que yo no voy en avión a Bogotá ¡Ay! ¡Opa! ¡No monte compadre! ¡No monte! ¡No monte! Soy muy viejo y la experiencia a mí me come dirán que sí montañero Porque la gente sigue comentando Porque la gente sigue comentando La tontería del Cerro Tablazo Porque la gente sigue comentando La tontería del Cerro Tablazo Porque será Porque será Porque será ¿Por qué será? Que yo no voy en avión a Bogotá Porque será Porque será Porque verás que yo no voy en avión a Bogotá